¡El show de las pequeñas Samy Cat! Y ahora, les presento... ¡Traídas del futuro! ¡Las pequeñas Samy Cat! ¡En la máquina del tiempo que construí! ¡Ay! ¡Artritis! ¡Ay, pequeña Cat del futuro, eres vieja! ¡No! ¡Tú eres vieja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis frágiles huevos! ¡Los besos del futuro! Bromeamos, no venimos del futuro. Sí, este montón de basura ni siquiera sirve. ¡Ey, ey! ¡No destrocen mi máquina del tiempo! ¡Pasé meses construyendo esa cosa! Bueno, tal vez debas usarla para volver en el tiempo y pasar esos meses haciendo algo más. ¡Oh, espera! ¡No puedes porque no funciona! ¡Tengo que ir! ¡Tengo que ir! ¡Pequeño Goomer! ¡No es un sanitario portátil! ¡Oigan! ¿Qué hace este botón? ¡Pequeño Goomer! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Qué importa! ¡Funcionó! Ah, creo que es hora de ir al set del episodio de Bloopers de Sammy Cat. ¡Claro que nunca tendremos un show de Bloopers porque nada sale mal aquí! Excepto por perder al pequeño Goomer en el tiempo y espacio. Ah, sí, excepto eso. Veamos a Janet y Ari tocarse las cejas con sus lenguas. ¡Es increíble! Pequeño Dice, ¿qué pasa con la cámara? ¡No podemos ver nada! Ya sé por qué el camarógrafo fue tan barato. Pequeño Goomer, ¿en dónde estás? Ah, creo que regresé en el tiempo. ¿Qué te hace pensar eso? Porque no tengo señal en el teléfono. Y eso. Mientras intentamos traer al pequeño Goomer de vuelta al presente, aquí está un clip exclusivo de Janet y Arianna explicando cómo triunfar en Hollywood. ¿Qué pasa con el sonido? No teníamos presupuesto para el micrófono. ¿Qué voy a presupuestar el rostro? No tengo idea de lo que significa. Hola. Pequeño Goomer, ¿en dónde estás ahora? Parece que es el futuro. Miren, tengo un robo perro. ¡Oh, es muy lindo! Sí, y es muy dulce. Mientras no lo mires directo a los ojos, así... ¡Oh, no, no! ¿Deberíamos ver el último clip ahora? ¡Sí! Será mejor que nada salga mal esta vez. Sí. ¡Ay! ¡Pequeño Dice! No es mi culpa. La máquina del tiempo interfiere con la señal del video. ¡Volví del futuro! ¡Y traje al robo perro conmigo! ¡Oh! ¿Quién es un lindo perrito metálico? ¡No lo entiendo! ¡Acaba de ver lo que te sucedió hace diez segundos! Sí, ella no es muy brillante. ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Alto! ¡No! Y dijiste que mi máquina del tiempo no funcionaba. ¡No! 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 ¡No!